Hoy mi reacción de una nueva serie de Netflix de la nueva web de Feria, su nombre es Feria, el oficial thriller. Formaban parte de algún tipo de organización. Chagurá Vivil trabaja en la línea de un subsidio colectivo instigado por una secta, el culto de la luz. Antes de crear nuestro padre, una especie de iluminado. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando este momento? Yo no voy a ir de Feria. ¿Cómo van a encajar los vecinos lo que ha pasado? Pero que nosotros no sabemos nada. Hay más gente del culto en el pueblo. Elena está en el reino. ¿Quieres ir a su lado? ¿Mamá? Hay algo que no entendemos, Eva. No sé qué es, pero hay algo. La que está convencida de que la vida es una especie de sueño. ¿Y si la realidad que nos han contado es una mentira? ¿Tú también vas a matarte? ¿Eso es lo que quieres? Apártate. Si no quieres que te doy yo. Lo que hicieron a Sofía forma parte de un rito. ¿Pero cuánto tiempo lleva el culto de la luz en este pueblo? El reino vendrá. Nadie puede impedirlo yo. ¡No era real! 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 con la ley y 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